Tira, tira Ahí viene el presi Tira, tira 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 ¡Suscríbete! ¡Venga, Toni! ¡Venga, Toni! ¡Sin miedo! ¡Déjate caer! ¡No las frenes! ¡Tira, tira! No sabe cortar y coca ahí arriba ¡Chungo! ¡Yuan! ¡Chungo! ¡Incuenta y tren, tanto! ¡No! ¡Wow! ¡Te chica mucho, eh! ¡No es nuevo, eh! ¡Vamos a la gara! Aquí o viene follado, retirada del ex Prezi, porque Prezi ahora es el, el Prezi y no sube Y el ex Prezi, se echa para atrás Cuando tienes la tiradera, la estabas haciendo plan Ahí ya ¡Aaah! ¡Nos vemos! Luego atrás, ¿no? Ahora nos siguen, ¿eh? ¡En la altera, eh! A ver si tiene más suerte que yo, porque yo me he quedado media, puto escalón, patina. ¡Tangui, tangui, tangui! ¡Ah, le tira! ¡No caís! ¿Eh? ¡Coño! ¡A ver si hay más suerte! Y luego cuando cojas esta te... ¡Cálala, cálala! ¡Que yo no voy, eh! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Espera, espera, Oscar! ¡Espera, eh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Una! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Homa! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos! 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 No veas como está ahí, todo lo que pasa, y patina con el barro. El Ibaño se está haciendo a las motos de dos tiempos. Sí, sí. Macho, lo más fácil se ha quedado. Calentando el neumático. Te la pongo aquí. Aguanta, aguanta. Aguanta cuando? Te aguantando, ¿verdad? Cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!